Hola, soy Félix de Cafetearte y hoy os quiero mostrar este nuevo mezcla que hemos introducido a nuestra carta, que es el té ulon flor de saúco. Bien, pues hemos introducido esta nueva mezcla a nuestra carta. En esta ocasión apostamos por un té ulon. Debéis saber que los tés ulon son menos conocidos en España, son es una variedad de té que es semifermentado, estaría entre los tés verdes que están sin fermentar y los tés negros que tienen una fermentación completa. Pues en el medio tenemos los tés semifermentados o ulon, que es lo mismo. También lo podéis conocer como té azul, aunque a mí no me gusta mucho denominarlos té azul. Bien, pues ahí en el medio tenemos el amplio abanico de los tés ulon y es la mezcla que hemos apostado por incorporar a nuestra carta y que poco a poco se vaya conociendo más esta variedad de té. Yo tuve la ocasión y la suerte de estar hace unos años en Taiwán visitando diferentes tipos de factorías de té ulon y desde luego es un proceso muy peculiar, puesto que las factorías deben cortar la fermentación siempre en el mismo punto. Si preparan un tipo de té semifermentado, recolectan las hojas, entonces tienen que tener mucho cuidado con la humedad, temperatura y demás, corrientes de aire sobre todo también, porque cuando llega el proceso justo de cortar la fermentación es donde lo tienen que coger las hojas de té y meterlas en los tambores de secado. Esto sucede que muchas veces se tienen que quedar incluso por la noche, porque si consideran que ese té va a cortar, o sea, hay que cortar la fermentación a las 4 o las 5 de la mañana por las condiciones climáticas, se tiene que quedar gente en la factoría y realizar el corte de fermentación a altas horas de la madrugada. Es un proceso muy interesante y que desde luego para mí fue una suerte poder haberlo conocido. Bien, pues como os decía, hemos incorporado un té aromatizado, flor de sauco, en este caso contiene un 58% de té, de té ulon, luego lleva trozos de manzana, cubos de manzana, aroma natural, flor de sauco y flor de aciano rojo. Pues vamos a verlo. Vamos a poner un poquito aquí en la bandejita. Lo primero que va a llamar la atención son las hojas del té ulon enrolladas y en un color verde. Que bueno, es un té ulon, pero pudiera parecer a mucha gente que se trata de un té verde. No, en esta ocasión es un té ulon con una baja fermentación. Vemos los cubos de manzana, las flores de sauco, la flor de aciano es la roja. La flor de sauco es la rojita que se puede ver. Vale, pues en esta ocasión me voy a preparar una taza. Hemos apostado por una mezcla suavecita, ¿vale? Las mezclas suavecitas van muy bien para todo tipo de consumidores. Y más sobre todo, poco a poco, para irse haciendo el paladar al té ulon. Para que poco a poco vayamos aumentando el conocimiento sobre los tés ulon. Vamos a poner aquí en nuestro T-Magic. Voy a poner el T-Magic desde medio litro. Le voy a poner dos cucharaditas, pero un poquito más porque la primera queda un poquito corta. Pues aquí tenemos nuestro ulon. Agua 70-75 grados. Y lo vamos a tener tres minutos de infusión. Bueno, pues ya está aquí los tres minutos. ¡Mmm! ¡Qué buen aroma tiene! Fijaos, la voy a rescatar. Fijaos, esto no se ve en las bolsitas de té, ¿verdad? Las bolsitas, una hoja entera de camellia sinensis. Fijaos qué pinta, así es que dan ganas de comerte. Bueno, vamos a servir nuestro té flor de saúco. Por supuesto, yo no le voy a añadir azúcar. Los tés creo que no es necesario añadirles azúcar ni ningún añadido. Un té suavecito, floral, dulce. Este té va a ir fenomenal consumirlo en caliente, como lo voy a hacer ya ahora, pero este té también queda perfecto si lo hacemos en frío. Lo hacemos por maceración unas 5 o 6 horas en la nevera. ¡Brutal! Tenemos por ahí alguna, os dejamos alguna receta, algún vídeo explicando cómo se hacen los tés en frío en maceración. ¡Mmm! ¡Delicioso! Prestar atención en no infusionarlo por más tiempo del que recomendamos, para que no os amargue. Bien, pues esta es nuestra nueva mezcla que hemos incorporado a nuestra carta y yo os lo recomiendo si queréis adentrarnos en el mundo de los té sulón. Es un mundo amplísimo y desde luego, qué mejor manera de empezar que con este flor de saúco. ¡Mmm! 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 ¡M! 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 ¡ Gracias por ver el video.